El día de hoy vamos a comprar y reformar un zoológico con dragones en Minecraft. Lo que significa que les contaré paso a paso cómo hice para pasar de esto a esto. Todo para rescatar y construir un recinto para protegerlos y cuidarlos. Así que acompáñame a descubrir cómo lo construimos. Y si quieres ver más construcciones como esta, no olvides como siempre suscribirte y dejar tu increíble like para llegar a la meta de 500 likes. Yo sé que juntos lo podemos conseguir y superar, así que sin más disfrutemos y que empiece la aventura. Bienvenidos chicos, sean todos a una nueva aventura en la que nos encontramos en un mundo completamente nuevo. Y es que muy cerca de aquí me dijeron que íbamos a conseguir un zoológico. Me dijeron que quedaba cerca de estas montañas. ¡Ojo! Vean chicos, hay un montón de dragones y además un cartel por aquí. Así que vamos a acercarnos y leer este cartel. Se vende zoológico por mil, por lo que se imaginan lo que haremos. ¡Lo compramos! ¡Listo! Ahora sí podemos pasar. Y como pueden ver, está bastante abandonado. Y por lo que veo, tienen a todos los dragones amarrados a unas cercas. Así que este zoológico va a necesitar una reforma urgentemente. Y para ello nos colocaremos en modo creativo para tener más libertad a la hora de construir. Así que coloquémonos los materiales para poder empezar. Y aquí tenemos parte de los principales, así que coloquémonos manos a la obra. Por lo que comenzaríamos limpiando el terreno y alzando unas grandes columnas. Utilizando bastante cuarzo. Todo para darle la forma principal a una increíble torre. Una vez lo teníamos listo, abrimos las ventanas. Y empiezo a darle la forma principal a lo que será el futuro tejado. Una vez arriba empiezo a alzar más columnas. Que por supuesto conectaríamos con más cuarzo. Para luego cubrir con paneles de cristal. Empiezo a colocar muchísimas fogatas para el tejado. Y las apagamos con una pala. Para luego con madera tratada darle la forma principal al tejado. Que quería que tuviese un estilo bastante medieval. Con losas le dimos un poco más de detalles. Luego de terminar colocamos barras de hierro. Y con losas empecé a colocar unas escaleras en forma diagonal. Que fuesen bordeando poco a poco esta torre. Sin duda que era un detalle fantástico. También colocamos las puertas en cada uno de los pisos. Así como también las ventanas. Para luego acomodar en la parte de abajo. Todo lo que sería la base de la torre. Colocando muchísimas cercas y más madera tratada. Plantea algo de vegetación. Y en general empecé a pulir poco a poco los detalles. Para terminar colocando iluminación. Y de esta manera ya tenemos nuestra torre completamente construida. Ahora lo que nos falta es decorarla por dentro. Así que hagámoslo rápidamente. Así que piso a piso empecé a decorar el interior. De nuestra magnífica torre. Por supuesto agregando todas las cosas que íbamos a necesitar. Para poder sobrevivir en esta aventura. Y sobre todo cuidar muy bien a cada uno de los dragones. Y es que a pesar de ser una torre bastante angosta. El hecho de que tuviese varios pisos. Hacía que tuviésemos bastante espacio. Por lo que aprovechamos de usarlo al máximo. Y así habremos terminado de decorar toda la torre en su interior. Por supuesto quiero mostrárselas por dentro. Para que puedan conocerla. Y es que tenemos tres puertas. En el primer piso conseguimos la cocina. En la que tenemos todo lo que vamos a necesitar. Para cuidar muy bien a los dragones. Está realmente completa. Inclusive tenemos nuestro sitio para comer. Si nos dirigimos al segundo piso. Llegamos a nuestro cuarto. En el que colocamos una cama triple. También una increíble armadura de oro. Y hasta un cofre para guardar las cosas. E impresionantemente podemos ver a los dragones desde aquí. Por lo que nuestro cuarto tiene una vista magnífica. Llegando al tercer piso. Encontramos la biblioteca. Un lugar en el que podemos estudiar. Y seguir aprendiendo muchísimo sobre los dragones. Y es que en cada zona tenemos una vista increíble. Así que me agrada bastante. Y si subimos al último piso. Subimos estas escaleras. Y llegamos al área del mirador. En el que sin duda tenemos una vista increíble. Y es que desde aquí podremos cuidar muy bien a los dragones. Por lo que déjame en los comentarios. ¿Qué te ha parecido esta mega torre? ¿Y si la construirías en tu mundo de Minecraft? Pero aún debemos seguir avanzando. Porque como pueden notar. Aún hay que reformar bastante este zoológico. Por lo que sigamos construyendo. Por lo que comenzaríamos con el camino principal. Retirando todas las cercas viejas. Así como también el césped. Y rellenando con nueva madera. Colocamos más cercas de pino. Para empezar a construir el muro protector. Utilizando bastante cuarzo. Terminamos de retirar las cercas. Y empezar a alzar un poco más la altura. Una vez lo teníamos listo. Coloqué bastantes losas de madera de pino. En la parte superior. Mi intención principal. Es que combinase muy bien con la torre. Agregamos vegetación. Y bastantes muros. Para terminar agregando iluminación. Una vez listo. Solo me tocaba pulir las divisiones. De cada una de las zonas. Dentro del zoológico. Le agregué bastante cercas. Y al igual que en la torre. No nos podemos olvidar de la iluminación. Y así tendríamos ya el muro construido. Y todas las divisiones. Completamente reformadas. Y la verdad. Es que se está viendo muchísimo más elegante. Sin duda. Un zoológico digno de los dragones. Por lo que veme dejando abajo en los comentarios. Que te está pareciendo hasta ahora. Y ahora que lo tenemos listo. Podemos empezar por la primera zona. Que será justo esta de aquí. Lo importante es que me ayudes a identificar el nombre de cada uno de estos dragones. Por lo que coloquémonos los materiales. Para empezar a reformar su zona. Y aquí tenemos los materiales principales. Porque como pueden notar. Fue lo que conseguí más parecido al color de este dragón. Analizando un poco su zona. Vemos que está bastante sucia. Así que lo primero sin duda será retirar toda esta telaraña. Que tiene en su zona. Una vez conseguimos esto. Vamos a empezar a retirar con cuidado. Parte del césped que tenemos aquí. Todo esto porque lo estaremos reemplazando. Es algo que sin duda lleva bastante trabajo. Pero valdrá completamente la pena. Y ahora que hemos logrado retirar parte del césped. Empezaremos a rellenar la base con este necelio distorsionado. Como pueden ver combina bastante bien con el dragón. Terminamos de retirar el césped. Y continuamos rellenando la base. Perfecto, lo tenemos. Sin duda que se ve muchísimo mejor. Ahora vamos a decorar todo el interior. Pero yo voy a colocarle un pequeño lago por aquí. Lo cual es muy importante para que se mantenga bien hidratado. Además que el azul del agua combina muy bien con el suelo. Iluminamos con pepinos de mar. Y alrededor colocamos algo de vegetación. De este lado porque no colocamos algunos árboles. En el que las hojas sean estas verrugas distorsionadas. Sin duda que el árbol quedará fantástico. Aprovecharemos también de colocar algunas enredaderas distorsionadas alrededor de la zona. Y las haremos crecer con algo de polvo de hueso. También es importante colocar algunas rocas que me ayudarán a darle más textura al suelo. Así por toda la zona. A su vez también decoraremos con algunos hongos distorsionados. Que seguro le encantarán a este dragón. Iluminamos debajo del árbol con algunos faroles de alma. Y aprovechamos de colocar algo de césped aquí en el muro. Perfecto. Hacemos crecer también algunas algas con polvo de hueso. E iluminamos con algunas linternas de mar. Por último soltamos al dragón. Retiramos esta cerca y terminamos de cambiar el suelo. Así podrá moverse con más libertad. Vean esto. Sin duda conseguimos su amistad. Aprovecharemos de darle un paseo fuera del zoológico. Ya que tenía bastante tiempo amarrado. Wow. Increíble chicos. Vean esto. Que locura. Sin duda ha sido un gran paseo. Así que podemos decir que tenemos la primera zona completamente reformada y lista. Así que avanzaremos a la siguiente zona. Que será esta de aquí. En la que tenemos a un dragón muchísimo más grande. Pero claro. Su zona necesita una completa limpieza. Así que vamos a ir retirando la tela araña primero antes que nada. Es importante que quede bastante limpio. Perfecto. Ahora se ve muchísimo mejor. Por lo que vamos a colocarnos los materiales para poder reformar completamente su zona. Wow. Y aquí tendríamos los principales. Así que inicialmente voy a empezar a retirar esta parte del césped. Si es que las alas me dejan. Perfecto. Vamos limpiando poco a poco hasta retirar todo lo que necesitamos. Y una vez listo podemos empezar a rellenar con bastante necelio carmesí. Un bloque que me gusta bastante y solimos conseguir en el nether. Además que va a combinar muy bien con el color de este dragón. Vamos aprovechando de cubrir todo el césped con este necelio carmesí. Esta zona sin duda es mucho más grande que la anterior. Y con razón porque el tamaño del dragón es mucho más grande. Voy a aprovechar de que se acaba de mover para rellenar esta parte. Algo le ha llamado la atención fuera del zoológico. Así que comenten que creen que esté viendo. Pero mientras ya casi estamos terminando. Y aquí lo tenemos. La zona se ve mucho mejor. Ahora vamos a decorarla por dentro. Y es que inicialmente quiero agregarle bastantes árboles. Pero esta vez quiero que tengan un aspecto distinto. Ya que serán esos árboles prácticamente secos. Agregaremos otro por aquí. Un poco más pequeño. Y de este lado uno último. Lo tenemos. Aprovecharemos de decorarlos por debajo con estas enreaderas lloronas. Las cuales también solemos conseguir en el nether. Y nos ayudarán a colocarle a la zona mucho más detalles. Además que al tratarse de un dragón de fuego. Pues esto sin duda combina bastante bien. Le iremos colocando textura al suelo. Agregando algunas verrugas de manera intercalada. Para que el suelo se vea más natural. Inclusive en algunas zonas iremos colocando también estos troncos. Que ayudarán a que se vea mucho mejor. Aprovecharemos también de agregar algunas rocas en la zona. Así como estas losas más oscuras para ayudar al dragón en caso de que quiera subir. Perfecto. Iremos también agregando algo de vegetación con estos hongos carmesí. Y de este lado voy a colocarle un pequeño lago. En la cual cubriremos el suelo con bastante roca negra. Y en la que a su vez bordearemos con el mismo material. Ya que estaremos rellenando todo esto con muchísima lava. Y sabemos que es bastante peligrosa. Vamos cuidando de rellenar cada uno de los espacios. Hasta que veamos que la lava no se mueve. Así. Con losas le daremos un poco más de relieve en esta parte. Y con polvo de hueso iremos haciendo crecer vegetación sobre el necelio carmesí. Logrando que crezca más vegetación. Y a su vez se vea muy natural. Perfecta para el dragón. Solo vean este resultado. Sin duda un bioma espectacular. Soltaremos al dragón y vamos a completar esta base. Nos subiremos. Wow. Solo vean el tamaño de este dragón. Impresionante chicos. Esto no me lo esperaba. Sin duda que volarlo es espectacular. Y observen chicos. Eso es lo que estaba viendo el dragón. Sin duda una nueva criatura. Por los momentos bajaremos con el dragón. Y lo dejaremos descansar. ¿Qué es esto? Sin duda no es un dragón. Pero igual déjame en los comentarios. A ver si sabes el nombre de esta criatura. Por lo que podemos decir que tenemos la zona de este mega dragón. Completamente reformada. Y lista. Como pueden ver ambos están descansando. Y lo importante es que les retiramos las riendas. Así que podrán volar y volver cuando ellos quieran. Así que podemos avanzar con la siguiente zona. Que será esta de aquí. En la que veo tenemos dragones mucho más pequeños. Son mayormente grises. Y tienen unos detalles azules. Así que comencemos a acomodar su zona. Como siempre comenzaremos retirando toda la tela araña. Por supuesto para dejar su zona limpia. Lo que veo es que están dejando bastantes plumas. Así que las recogeremos poco a poco. Bien. Muchísimo mejor. Ahora si podemos colocarnos los materiales. Que vamos a estar utilizando para reformar esta zona. Y aquí tenemos los principales. Así que como siempre comenzaremos retirando todo el césped que no vamos a estar utilizando. Porque quiere inspirarme en un nuevo bioma. Ya que esos dragones me recuerdan a un volcán. Bien. Tenemos ya una parte. Ahora empezaremos a rellenar el suelo con bastante basalto. Así de esta manera. Agregando varios tipos de ellos. Eso nos va a permitir tener un suelo con más textura. Por lo que iremos rellenando hasta completar cada uno de los espacios. Iremos con cuidado cambiando el césped también. Intentando de que no se caigan. Lo hemos conseguido y se ve muchísimo mejor. Ahora vamos a decorarla por dentro. Para ello tomaremos este punto guía. Y como podamos vamos a intentar irnos haciendo espacio. Ya que haremos un pequeño círculo. Todo esto para diseñar lo que será un gran volcán. Iremos subiendo un poco más el nivel. Y a medida que subimos vamos haciéndolo un poco más angosto. Perfecto. Lo tenemos. Solo volveremos a alzar un poco más. Así de esta manera. Y de este lado le iremos agregando un poco más de detalle. Como si estuviese cayendo bastante lava. Y diseñaremos un pequeño lago por aquí. El cual por supuesto cubriremos con losas de piedra. En el tope también colocaremos algunos detalles con roca. Así como también a los lados. Esto nos ayudará a que se vea mucho más natural. Iremos colocando también unos alrededor. Y sobre el volcán colocaremos un bloque de magma. Colocaremos por aquí la entrada del volcán. Y a su vez colocaremos uno de heno y una fogata. Y lo cubriremos con más basalto. Lo que sí estoy notando es que no sale mucho humo de este lado. Por lo tanto retiraremos el bloque de magma. Ahora sí. Perfecto. Sin duda que a nivel decorativo queda bastante bien. Por supuesto agregaremos iluminación dentro del volcán. Dentro agregaremos estas escaleras. Para que tengan bastante agua. Y puedan mantenerse bien hidratados. Continuaré dándole textura al suelo con estos botones y rocas. Y a su vez le iré dando iluminación. Colocando estos bloques de brillongo. Sobre todo en estas partes más oscuras. Ayudará a que tenga más color. Y que sin duda mejore su aspecto. No es por nada pero el bioma se ve genial. Así que vamos a empezar a soltar a los dragones. Perfecto. Los tenemos. Retiramos las cercas. Solo véanlos. Se ven mucho más contentos. Impresionante como ya pueden volar. Y es justo lo que necesitábamos. Por lo que podemos decir que tenemos esa zona completamente lista. Y su zona reformada. Así que coméntame que te parece este dragón. Esto nos permite avanzar a la siguiente zona. En la que tenemos a unos dragones completamente diferentes. Solo véanlos como vuelan. Y tienen una especie de moneda. Veo que de hecho tienen varios colores. Así que son unos dragones bastante interesantes. Por lo que vamos a colocarnos los materiales. Para poder reformar y decorar su zona. Y aquí tenemos ya los principales. Como pueden ver me he colocado bastante oro. Un poco para que combinen con ellos. Y es que es increíble como han dejado abandonado este zoológico. Suerte que llegamos nosotros para limpiarlo. Retiramos toda la tela de araña. Y ahora empezar a cubrir el suelo con bastante heno. Intentando de que siempre queden viendo hacia arriba. A eso de evitar que se vea esta línea roja. Pienso que puede quedar increíble con ellos. Ya tenemos la primera parte. Ahora subiremos un poco el nivel. Pero continuamos con el liso material. Ahora iremos cubriendo lo que nos queda de césped. Así poco a poco. Y por aquí lo tenemos. Se ve muchísimo mejor. Pero claro aún están esos detalles rojos. Así que veamos que solución le damos. Pero lo importante es que podemos comenzar a decorar su zona. Iré colocando algunos bloques de oro hacia alrededor. Un poco para que la zona tenga más textura. Además de que tenga el material que más le gusta a esos dragones. A su vez iremos colocando algunos detalles con lana amarilla. Eso para que el terreno sea más irregular. Y así como pueden notar. Hemos solucionado el problema de las líneas rojas. Ya no se ve nada. Ahora lo siguiente que quiero es colocarle unos árboles por aquí. Por supuesto en el que sus hojas sean hechas de oro. Colocaremos otro árbol por aquí. A eso de que la zona vaya poco a poco tomando cada vez más forma. Y agregaremos uno tercero por aquí. Perfecto lo tenemos. Hasta los momentos me está gustando. Lo cierto es que le agregaré algunos detalles con paneles de cristal amarillo. Esto hará que los árboles tengan aún más textura. Debajo de ellos colocaremos faroles amarillos. Que nos ayuden a iluminar mejor. Pero claro el suelo necesita más detalles. Y es que para ello iremos colocando esas montañas de oro. Que sin duda les van a fascinar. Iremos colocando varios niveles así de esta manera. Haciendo que el desnivel se vea un poco más natural. Y a su vez agregando textura al suelo. Colocaré también algunas trampillas de oro. Y es que no puedo creerme como ha quedado este idioma. Es que literalmente son unos dragones millonarios. Así que una vez terminado de reformar su zona. Déjame en los comentarios cuál color es tu favorito. Ya que sin duda hay una gran variedad. Por lo que podemos decir que tenemos la zona de esos dragones millonarios completamente reformada y lista. Así que vamos a avanzar a esa zona de acá. En la que tenemos a unos dragones mucho más grandes. Wow, solo véanlos. Son realmente imponentes. Pero por supuesto debemos colocarnos los materiales para reformar esta zona. Así que vamos a buscarlos. Y aquí tenemos los principales. Así que comencemos. Lo primero como siempre será limpiar la zona. La cual está bastante sucia. Perfecto. Una vez lo tenemos vamos a retirar esta parte de césped. Todo para empezar a rellenar con bastantes bloques de hielo. Por lo que iremos cubriendo la zona poco a poco. Me agrada muchísimo el contraste de colores que estamos consiguiendo en el zoológico. Al final está quedando bastante colorido. Es una zona bastante grande. Pero poco a poco vamos avanzando y casi lo tenemos completo. Ahora deberemos conseguir que estos dragones suban. Veamos si lo conseguimos. Por aquí subió el primero que nos permite terminar de rellenar esta parte. Y el segundo veo que también ya subió. Así que aprovecharemos de rellenarlo. Se ve muchísimo mejor. Y es que para esta zona quiero colocarles un pequeño lago justo aquí en el centro. Que vaya de un lado hacia el otro. Justo así de esta manera. Y que siga por aquí debajo. Por lo que poco a poco cambiaremos esta tierra por muchísimo más hielo. Y así mantener la estética de la zona. Una vez lo tenemos vamos a empezar a rellenar con bastante agua. Cuidando por supuesto de rellenar cada uno de los espacios. Y lo minaremos con pepinos en mar. A eso de que se vea muchísimo mejor. Aprovecharé también de colocar algunos bloques con nieve. Así como también este otro tipo de hielo. Todo para como siempre darle textura al suelo. Y que no todo sea de un solo bloque. De ese lado vamos a agregar una pequeña montaña de piedra. Un poco para que la zona tenga más detalles. Así como también rocas alrededor del río. También agregaremos estos picos de hielo para que simulen vegetación. Lo cual sin duda queda genial. Aprovecharemos también de colocar algunos botones para simular algunas rocas. Y a su vez agregaré alguna que otra alfombra. Para conseguir otra tonalidad de azul. No es por nada pero se ve bastante bien. Lo siguiente será retirar las riendas. Y haremos lo mismo con este otro. Retirándola cerca. Veamos. ¡Ojo! Hemos conseguido también su amistad. Así que podremos darle un paseo por toda la zona. Debo confesar que desde aquí el zoológico se ve increíble. Así que luego de este paseo vamos a devolvernos con cuidado. Bajamos. Y lo dejamos descansar. Así que podemos decir que tenemos la zona de esos dragones de hielo completamente lista. Y su zona reformada. Lo cual nos permite avanzar a esta zona. En la que tenemos a otro tipo de dragón. Así que vamos a buscar los materiales para empezar a decorar su zona. Perfecto. Y aquí tendríamos los principales. Así que comenzaremos por supuesto limpiando toda la zona de esos dragones. Ahí vamos con cuidado. Bien. Lo tenemos. Ciertamente bajar el nivel por aquí. A eso de nivelar el terreno. Perfecto. Y ciertamente el césped combina bastante bien con ellos. Así que el suelo lo dejaremos tal cual. Por lo que vamos de una vez a decorar su zona. Para ello vamos a agregarles como siempre un pequeño lago aquí en el que puedan beber agua y mantenerse bien hidratados. Justo por aquí. Con este cubo vamos a rellenar con bastante agua este lago. Y esta vez le daremos algo más de detalle colocando algunas escaleras de roca. Iluminamos con algunos pepinos de mar. Aplicamos polvo de hueso. Y colocamos algunas hojas sobre el agua. También colocaremos algunas enredaderas en las paredes. Que nos ayuden a que la zona se vea mucho más salvaje. Y que combine con ellos. Aprovecharé de decorar con algo de caña de azúcar. Que nos ayuda a colocar mucho más color. Y a su vez para darle color. Colocaremos estas flores de color rojo. Que sin duda quedan bastante bien. Por aquí plantaremos un árbol. Y lo haremos crecer con polvo de hueso. ¡Perfecto! Iremos por supuesto agregando algunas rocas para agregar detalles. Sobre todo también alrededor del río. También iremos agregando estos helechos grandes. Que nos ayudarán a obtener una vegetación más abundante. Y a su vez agregaremos flores pequeñas como estas moradas. Estas de color azul. Y hasta estas naranjas. Por lo que sin duda la zona ha mejorado muchísimo. Así que con cuidado les retiramos las riendas. ¡Perfecto! Me pregunto si podré colocarles una silla. ¡Veamos! ¡Ojo! ¡Impresionante chicos! Abriremos un espacio por aquí. Y buscaremos darle un paseo. Retiro estas cercas. ¡Excelente! Sin duda que este paseo le va a gustar muchísimo. Sin duda que nos hemos hecho amigos de todos los dragones. Así que lo hemos hecho fenomenal. Así que lo dejaremos descansar. Terminamos de cerrar las cercas. Y ahora solo nos quedaría acomodar lo que sería la entrada de este magnífico zoológico. Que está bastante deteriorada. Así que pongámonos manos a la obra. Así que comenzaríamos a limpiar la entrada y ampliarla muchísimo más. Todo para escribir la palabra que no nos puede faltar en ninguna de nuestras aventuras. Utilice cuarzo y madera de pino para lograr ese magnífico contraste. Para terminar agregándole detalles, vegetación y por supuesto más faroles para iluminar. Y vea lo increíble que ha quedado reformada la entrada de nuestro zoológico con dragones. La verdad me gustó muchísimo el resultado y el contraste es increíble. Por lo que estoy bastante contento. Así que llegó el momento de mandar saludos. Comenzando por Zoe. Me alegra que te encanten los videos y de que no te pierdas ninguno. Sin duda que lo valoro muchísimo. Así que te mando un fuerte abrazo hasta Venezuela. También un saludo para Fernando. Me hace muy feliz que te gusten los videos. Y gracias por esos buenos deseos. Yo sé que juntos vamos a llegar al millón de suscriptores. También un saludo para Lunar. Me alegra que adores los videos. Y sobre todo te gusten los dragones. Y como puedes ver, este video también es para ti. Gracias de corazón por tu apoyo. También quiero saludar a Jessica. Te mando un gran abrazo hasta Uruguay. Y estoy seguro de que tus construcciones quedarán geniales. Así que muchísimos ánimos. Y otro saludo para Alicia. Gracias por apoyarme y comentar esos buenos deseos. Estoy seguro de que juntos vamos a lograr esa meta. Muchas gracias de verdad. Así que vamos a decir que tenemos este zoológico completamente reformado. Y listo. Así que luego de haber terminado de reformar todo el zoológico. Me dediqué a ver todas las zonas que habíamos logrado construir. Y estoy muy feliz de cómo quedó al final. Espero que has disfrutado tanto como yo el haberme acompañado en la aventura de hoy. Si fue así y disfrutaste, puedes siempre suscribirte para no perderte de ningún video. Y recuerda dejar tu increíble like que sin duda ayuda muchísimo al canal a que sigamos creciendo. Pero la diversión no termina aquí. Así que te dejaré el próximo video justo aquí. Cree en mí. Te va a encantar. Así que te estaré esperando por allí. Cuídate mucho y nos vemos en la siguiente aventura. Chao, chao. Chao. Woo.